Hoy es un día además muy especial porque es el día de la relajación. ¡Ay, qué padre! Desafortunadamente, hoy muchas mujeres, hombres, adolescentes y niños sufren ataques de ansiedad y ya saben que en Gente Regia no nos preocupamos, nos ocupamos. ¡Claro! Y el día de hoy, ¡uy! Tenemos a una experta en ejercicio, Maestra Chivis. ¡Eso! ¡Muy bienvenida! ¡Adelante! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida. ¡Bienvenida, Maestra Chivis! ¡Ay, qué bonita música! En el área de maquillaje nos tocaba mucho coincidir y siempre te decía que me encanta mucho lo que tú transmites, siempre como mucha paz. ¿Cómo logras? Porque de verdad en estos momentos de tantas broncas, de tanta ansiedad, buscar ese equilibrio y esa paz que enmana de tu mirada, que es muy bonita y que todos decimos, ¡quiero eso! Cuesta mucho trabajo, la verdad es que la relajación, pues no nada más algo de un día como hoy, sino es algo que tiene uno que estar bien consciente de estarlo trabajando todo el tiempo, porque cuando nos queremos dar el tiempo para relajarnos es cuando ya estamos en el tope, ¿no? ¿Y cómo podemos empezar nuestro día? Por ejemplo, nosotras, así las chicas que somos el centro de la casa, porque la mujer es la reina de la casa, ya sabe? Pues no nos estresamos, la verdad. Sí, la que usamos, la que usamos, las hojitas de todo. A ver, señora, una estiradita. Deje tantito ahí lo que esté haciendo la hojita, lo que esté preparando para su familia. Mira, hoy vamos a aprender con chivis. A ver, chivis, ¿qué vamos a hacer los ejércitos? Ya no durmió, lluvia, ya se relajó. A ver, chivis, tú dinos. Miren, ahí les va. Es bien sencillo, voy a darles dos tips que pueden utilizar durante el día y lo mejor es que hagamos algunas pausas, ¿ok? Algunas pausas de, no sé, un minuto, dos minutos, el tiempo que tengas. Uno es, aquí hay un punto que le llevamos al tercer ojo, pero tiene otro nombre que se llama yin tang, que es, hay que estimularlo, hay que relajarlo un poquito, ¿verdad? Es lo que se conoce como el tap, el tap o no. Mira, es que lo podemos hacer de dos formas, puede ser en tapping o tap, que es como darte golpecitos, ¿verdad? Y la otra es con tu dedito, puede ser el pulgar o el dedito índice, vas a poner aquí tu mano y pones un poco de presión, no te debe de doler, y vamos a hacer como pequeños círculos hacia el lado que tú quieras. Ay, qué rico. Pequeños círculos, con tus ojitos cerrados, si te pones aromaterapia en tu palma, pues todavía mejor, ¿verdad? Y de verdad, aunque dure dos, tres minutitos, este ejercicio te va a ayudar muchísimo. Y toda la atención hacia ese punto, acompañado de respiración y luego musiquita relajante, y bueno, ya tú sabes qué tanto le quieres poner ahí de atención, ¿verdad? ¿Sabes qué? Son los pequeños grandes detalles, son los regalos que te das, porque es un tiempo contigo mismo, de verdad, estás como mujer, siempre tan ocupada, Liz, que si los niños, que si la escuela, que si yo, que si el otro. Es un tiempo que te regalas, y qué bonito, rico. Así es, se siente rico, y es un momentito. Y ahora, hay otro que te puedes, a ese ya es de preferencia sentadito, y vas a abrazar tus deditos gordos, tus deditos pulgares, con estos deditos, con el índice del dedito medio, y luego vas a juntar el anular y el meñique, así nada más. Hay una técnica que también cuando estamos muy estresados o enojados, antes de reaccionar, abrazamos el dedito gordo, o cuando estamos muy ansiosos, esto te va a ayudar como a aterrizar. Pero este mudra, este mudra se llama Shakti Mudra, ya se me andaba olvidando el nombre. Shakti Mudra. Shakti Mudra, y aquí te quedas un momentito, igual respirando, trayendo toda la atención a cada uno de los deditos, que siente cada uno de los deditos. Está padre, ¿no? Sí, sí, qué barbaridad. Pues sí, definitivamente nos relajamos, nos concentramos, a estar tranquilos, y pues hay que hacerlo como mínimo una vez al día. Mínimo una vez al día, y aunque sea uno o dos minutos, antes de que explotemos, antes de que nos estresemos, que todo era la cabeza y todo lo demás que viene con el estrés. Es como enfocar tu atención en esto, ¿no? Y desviarla del puu. Traerla al presente, ¿no? Y respirar. Gracias, te agradecemos mucho por estos ejercicios. Haciendo honor a este día de la relajación.